... Hola, soy Marilé Calvo, de la Asociación de Amigas y Amigos del Polo Saharaui de Badajoz. Llevo casi, bueno, si este verano vuelve a venir mi niño, 14 años, trayendo distintos niños... ...en una campaña que se llama Vacaciones en Paz. En Vacaciones en Paz lo que queremos es traer niños de los campamentos... ...que se va a cumplir ahora 40 años, que llevan viviendo en campos de refugiados... ...sobre las arenas del desierto y viviendo en tiendas de campaña... ...que sean un poco más grandes o más pequeñas, pero son tiendas de campaña... ...si no tienen unas estructuras, ni tienen una vivienda digna... ...como tenemos el resto de las personas que podemos traerlo. Esta campaña de Vacaciones en Paz lo que queremos es que los niños pasen un protocolo médico... ...que para nosotros es tan fácil que cuando queremos vamos al médico, al pediatra... ...ellos no lo tienen accesible y por supuesto las familias que acceden a participar en esta campaña... ...el pedirles que los quieran, que los cuiden, que los mimen, que les den todo su amor... ...yo no se lo puedo pedir porque es que yo sé que esas familias van a hacer todo eso. Lo único que se les entrega un protocolo, pasan por su centro de salud... ...que están avisados porque les llega una carta a los centros de salud... ...para que atiendan a estos niños y a estas niñas y luego a disfrutar del verano... ...a disfrutar de la ciudadanía de Extremadura, a disfrutar de nuestros campos, de nuestras ciudades... ...y a ser felices, y eso lo conseguimos, lo conseguimos un año y otro. Es cierto que ha habido un momento que Extremadura ha sido la comunidad que más niños y niñas ha traído... ...han llegado hasta 900, casi 950, 938, que haya bajado este número... ...y que la crisis nos está golpeando a todo el mundo y por lo tanto es más difícil... ...no estar en tu casa porque te aprietas y como sea sigues para adelante... ...pero pagar el billete, que claro la gente dice, y un billete es tan caro, son cuatro billetes... ...el avión no es un avión de líneas regulares, viene y tiene que volverse vacío... ...pero hay que pagarlo, viene vacío a por los niños y luego se vuelve con ellos... ...son cuatro vuelos, pero bueno, las familias hacen rifas, venden macetas... ...piden ayuda a sus ayuntamientos, unos ayuntamientos colaboran más, otros colaboran menos... ...y seguimos trayendo a estos niños y a estas niñas, haciéndolos felices y sobre todo... ...lo más importante que ellos, esos niños y esas niñas son los que nos hacen felices a nosotros.